Hola, soy Carolina Bueno y me encuentro en la Universidad de Icesi para invitarte a que despejes todas tus inquietudes y aceleres tu proyección profesional convirtiéndote en un especialista Icesi. Bueno, y hoy estamos aquí con Claudia Escandón. Ella es la directora de la especialización en legislación laboral y de la seguridad social para no abogados. Con ella vamos a despejar las dudas que ustedes tengan para que aceleren su proyección laboral y tomen la decisión de ser especialistas hoy. Claudia, ¿cómo estás? Hola Carolina y Olva, a todas y a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros. Bienvenidos y estoy aquí dispuesta a solucionar todas las dudas y las preguntas que tengan respecto a nuestro programa de especialización en legislación laboral y de la seguridad social para no abogados. Bueno, Claudia, empecemos por responderle a las personas que están con nosotros en este momento en qué consiste esta especialización en legislación laboral y de la seguridad social para no abogados. Bueno, nuestro programa, como lo dices, es un programa de posgrado a nivel de especialización con un contenido jurídico especial para todas las personas que están en este momento desempeñando sus funciones en un cargo de responsabilidad jurídica, sobre todo en aquellas personas que trabajan en áreas de recursos humanos o en entidades que administran los riesgos profesionales, las pensiones o la salud. Ok, bueno, otra de las preguntas que surgen es por qué es importante tener conocimientos de legislación laboral si de pronto los profesionales que están aquí con nosotros no son abogados. Claro, es un programa, como lo dices, dirigido a no abogados y como lo expliqué anteriormente con un contenido jurídico, pero ¿por qué nosotros estamos pensando en dirigir estos programas a personas que no tienen esta profesión? Pues primero porque sabemos que el derecho no es exclusivo para los abogados, el derecho es inherente al ser humano, está regulando su conducta desde que nace hasta que muere, tiene total control sobre nuestros efectos patrimoniales, pero también en esta área del derecho laboral es importante porque las personas que están trabajando no precisamente son los abogados, los abogados de pronto llegan a la solución del problema, pero antes de todo este proceso están esas personas en las áreas de recursos humanos interpretando resoluciones, contratos, enfrentándose a casos complejos y preguntándose qué debo hacer en este caso. Entonces, en esa medida es importante que no se limiten porque piensen que no son abogados, no, antes deben estar capacitados y deben estar dispuestos a tener estas competencias para poder anticiparse a los riesgos, a los problemas jurídicos y de así mismo apoyar en las soluciones y en la toma de decisiones, porque creemos que los abogados siempre estamos trabajando con todo un equipo interdisciplinario, no solamente el derecho nos pertenece. Ok, entonces por lo que estás diciendo, ustedes a lo largo de la experiencia que han tenido en esta especialización, han identificado que aquí pueden venir profesionales como psicólogos, administradores, ingenieros, ¿a quién podría ir dirigida específicamente y cómo puede afectar esto, esa proyección laboral? Bueno, nosotros tenemos un perfil, el programa va dirigido especialmente a contadores, como lo dices, administradores, comunicadores sociales, tenemos psicólogos, trabajadores sociales y médicos, personas que en su desempeño laboral están en contacto directo con la normatividad, con toda la estructura del sistema laboral y de la seguridad social y que han tenido que enfrentarse, como te decía anteriormente, a solucionar casos, a buscar apoyo en el departamento jurídico interno o externo de la organización que tienen, pero que a veces se sienten cortos, dicen, no, mire, yo no sé qué hacer en este momento, el abogado me explicó, pero no entendí muy bien. Entonces, todos nuestros estudiantes vienen con ese objetivo principal, poder entender lo que hacen a diario en su organización o entender lo que están haciendo en su propia empresa. Bueno, y hay también como otro espectro de esta especialización y es un poco las nuevas empresas que van surgiendo. ¿Cómo puede ayudar esta especialización en legislación laboral y de la seguridad social a estos emprendedores que hoy están asumiendo el reto de crear su propia empresa? Bueno, para las personas que están allí conectadas y que han decidido innovar, han decidido emprender en su propio negocio, nosotros tenemos en cuenta esto también porque el derecho laboral, la carga laboral es el tema más sensible para una empresa y sobre todo para esa empresa que apenas está iniciando. Nuestra especialización le podrá dar todas las herramientas para que ese emprendedor conozca cuáles son las formas de contratar, cuál es la normatividad que regula los derechos que se derivan de una relación laboral, las normas internacionales, las normas constitucionales, las formas de terminación de ese contrato. Le damos toda una herramienta para que pueda gestionar esa idea que tiene y cómo emprenderla, cómo llevarla a cabo si necesita de la herramienta laboral. Bueno, Claudia, contémosle por favor a quienes están conectados con nosotros en qué consiste el plan de estudios de esta especialización. Nuestra especialización tiene un plan de estudio que está dividido en dos materias del núcleo común, que sería introducción al campo jurídico, donde se ve interpretación, argumentación de textos jurídicos y caso de grado. La materia de caso de grado es una materia que deben optar todos nuestros estudiantes para poder obtener el título de especialista en ICESI. Y también tenemos una materia lectiva que es de elección del estudiante, que puede variar de la oferta de lectivas que tenemos en todos nuestros programas de posgrado. Y finalmente contamos con unas materias profesionalizantes, propias del programa que tienen un énfasis en el derecho laboral y en la seguridad social. Bueno, Claudia, para quienes están decidiendo en este momento inscribirse y ser especialistas en legislación laboral y de la seguridad social, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el horario de la especialización? ¿Y cuál es el valor de la matrícula? Bueno, para quienes están ya decididos, están allí conectados y van a tomar la decisión de ingresar a nuestro programa, pues los invito a ingresar a la página web de la Universidad ICESI, diligenciar el formulario del programa de especialización en legislación laboral y de la seguridad social, pagar los derechos de la inscripción, que tienen un valor de 190 mil pesos, y adjuntar los documentos que son requisitos, como cuáles, la copia del diploma o del acta de grado de peregrado, las calificaciones del pregrado, una hoja de vida actualizada, tres fotos del tamaño 3x4, fondo blanco y una fotocopia del documento de identidad. Una vez adjuntan estos documentos, pasan por otro requisito, que es la entrevista con la directora del programa, o sea, conmigo, y finalmente se les comunicará si han sido admitidos a nuestro programa para proceder a matricularse. La matrícula para el próximo semestre tiene un valor de 9 millones 100 mil pesos y nuestros horarios son de viernes a sábado, los viernes estudiamos de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados estudiamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un horario presencial, es decir, que vemos clase cada 8 días. Entonces, eventualmente ese horario puede variar según cuando los profesores vienen de otras ciudades o cuando tenemos materias que tienen una intensidad horaria muy fuerte, pues tendríamos que programar clases otros días de la semana, pero todo esto se notifica previamente a nuestros estudiantes. Bueno, ¿y cuándo estarían iniciando clases los estudiantes que se inscriban? Bueno, nosotros ingresamos, iniciamos las clases en enero, el 18 de enero del siguiente año. Bueno, y para cerrar quiero contarles que la universidad dice si es la tercera mejor universidad de Colombia y la primera mejor universidad del suroccidente colombiano según los resultados de las pruebas AVER PRO 2017. Esta es una información muy valiosa que ustedes deben tener en cuenta al momento de elegir en dónde van a hacer su especialización. Además de esto, yo quiero preguntarle a Claudia, ¿por qué estudiar esta especialización en legislación laboral y de la seguridad social en la Universidad de Icesi? Bueno, Carolina, además de las razones que has dado, la Universidad de Icesi cuenta con el mejor departamento de estudios jurídicos y con el mejor programa de derecho de la región. Además de eso, tenemos los mejores docentes de planta y de hora cátedra que están trabajando y están comprometidos con mejorar la enseñanza de la profesión y también su ejercicio. Por eso es que estamos trabajando en un proyecto como este, en que personas que a pesar de no tener la profesión de abogado apoyan en el ejercicio de nuestra profesión, trabajan en equipo con los abogados y necesitamos de que esas personas también tengan herramientas jurídicas para que podamos trabajar y nos ayuden a plantear y a solucionar los problemas jurídicos en el ejercicio de sus trabajos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos haber dado respuesta a muchas de las inquietudes que ustedes tienen y los esperamos aquí en la Universidad de Icesi para que ustedes aceleren su proyección profesional.